Lo que me pidas te daré, lo que me pidas te daré Por un poquito de tu amor, a ti te complaceré Lo que me pidas te daré, lo que me pidas te daré Por un poquito de tu amor, a ti te complaceré Vamos a ver quién se queda con ella Yo me voy a quedar con ella No, 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 ya tú verás que yo soy el que es ¿Quieres que te diga? Yo no voy a cavar a tontería Dímelo Carlito, yo la voy a enamorar Lo que me pidas te daré, lo que me pidas te daré Por un poquito de tu amor, a ti te complaceré Lo que me pidas te daré, lo que me pidas te daré Por un poquito de tu amor, a ti te complaceré Tú eres la luz que alumbra mi ser Por eso la luna y yo te daré Tú eres el alma que mira en mis ojos y complaceré Todos tus antojos Si vienes conmigo mi reina serás Y hasta mi castillo yo te voy a entregar Cuando yo te miro, te veo tan bella Y te regalaré, mami linda, las estrellas Lo que me pidas te daré, lo que me pidas te daré Por un poquito de tu amor, a ti te complaceré Lo que me pidas te daré, lo que me pidas te daré Por un poquito de tu amor, a ti te complaceré Viste muchacho, me la tumbé yo Tú estás loco, me la tumbé yo, bro No, 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 mira, mírame, está mirando a mí Ah, yo esa me la llevo yo Si me pidas la luna, te daré Te regalo mi alma, te daré Mil sueños de colores, te daré El sol y las estrellas, te daré Lo que me pidas te daré, lo que me pidas Lo que me pidas te daré, lo que me pidas Lo que me pidas te daré, lo que me pidas Lo que me pidas te daré, te daré Sabrón, hey Ok muchachos, como ustedes dicen que son los bravos Yo les voy a demostrar a ustedes con el pasito del juramento Que yo soy el que mando Lo que me pidas, lo que me pidas Ok mi gente, con una mano arriba y la otra en la cintura Están ready, te daré Y con el golpe de cintura Toma que toma, toma tú Toma que toma, toma tú Ya vieron muchachos, me siguió No, 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 no Carlitos, tú no estás en nada Ahora vengo yo, Cristian, con el paso más pegado El paso de los melones Y yo quiero a mi gente que todos ustedes pongan las dos manitas Y se la pongan frente al pecho Y cuando yo diga Están ready, gente Cuando yo diga, todo el mundo Brincando Brinca 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 ¿Lo vieron muchachos? Eso sí es un paso Mira, me está mirando No, 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 no A ti no te está mirando Te queda bien Me está mirando a mí Ahora vengo yo con el paso del caballito chido Y ahora todo el mundo Doblo un poquito la rodilla Y con las manitas en la cintura A mover la cadera Cintura 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 Es la cosa Para, para Manuel Te voy a decir algo Ni tú ni ellos están en nada Es que está soy yo Está yo Y yo la voy a conquistar con el paso del velo Vamos a poner las dos manos al frente Y entonces moviendo la cintura Pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás Y dice ¡Ay! 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 Y eso es para que vean lo sabroso y sensual que estoy Toma, toma Y ahora todo el mundo bailando, gozando, disfrutando Y que siga el party ¡Ay! ¡Esto es para que vean lo sabroso y sensual que estoy Gracias.